La alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo y el coordinador regional de la Fundación CEPAIN para la Acción Integral con Migrantes, Javier Pérez, han firmado el convenio que renueva la colaboración del Ayuntamiento con la entidad que trabaja por la integración y la igualdad en la localidad. Para la alcaldesa damos un paso hacia adelante en la colaboración que el consistorio mantiene con CEPAIN desde 2010 y este convenio viene a ratificar el trabajo que estamos haciendo con el colectivo migrante para favorecer la integración de todos los ciudadanos que viven y conviven en nuestro municipio. Hoy damos un paso hacia adelante firmando un convenio con CEPAIN. CEPAIN viene haciendo un trabajo magnífico en Cartaya y a nivel provincial. Nosotros vamos a remitirnos a nuestra localidad y la mayor preocupación de este ayuntamiento es la integración de todos los ciudadanos que viven y conviven en nuestro municipio y este convenio viene a ratificar ese trabajo que estamos haciendo con el colectivo migrante en el cual CEPAIN trabaja a diario y en el cual nos apoyamos en muchísimas ocasiones para seguir trabajando por la educación de estas personas, por la inserción laboral y por la social. Así que yo agradecida de que después de diez años, más de diez años, volvamos a firmar este convenio porque se hace necesario que las entidades locales trabajemos con las organizaciones que venís trabajando en el territorio buscando siempre la paz social y la integración social de toda la ciudadanía. Muchas gracias Javier y a Conso por el magnífico trabajo de redactar y llegar a los acuerdos que hemos recogido hoy aquí en este documento. También asistió al acto la tercera teniente de alcaldesa y concejala de igualdad Consolación Benítez que ha puesto en valor el excepcional trabajo que desarrolla CEPAIN en nuestro pueblo y en toda la provincia en pro de la integración y la lucha por la igualdad y por un mundo más justo. Quiero agradecer a Javier y a todo el equipo de CEPAIN la sinergia que se ha creado y hemos creado en este tiempo con el Ayuntamiento de Cartaya, un trabajo que hacemos en coordinación con la Concejalía de Colectivos Sociales. También quiero poner en valor, como bien ha dicho nuestra alcaldesa, el trabajo que está desarrollando en Cartaya en pro de todos los vecinos y vecinas inmigrantes, en pro de la integración, en pro de la lucha por la igualdad y por un mundo más justo. También este año como primicia hemos vuelto a revalidar el proyecto que tenemos con Senegal, la creación y construcción de una escuela. Y desde aquí pues vamos a seguir estrechando lazos en estos años. Así que muchas gracias Javi, muchas gracias a todo el equipo por el trabajo que estáis realizando durante todos estos años. En la misma línea se posicionó Javier Pérez que estuvo acompañado por Félix Jesús Sebastián Cabrera, coordinador local de la Fundación en Cartaya y que agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Cartaya siempre en positivo para construir y hacer posible la convivencia y la integración en nuestra sociedad. Yo como director autonómico de la Fundación CEPAIN estoy dando vueltas por los centros que tiene a nivel andaluz. Y cuando llego a Cartaya, cuando hoy estoy aquí sentado, recuerdo cuando en el año 2007 firmamos el primer convenio. En este salón de pleno, alcaldesa, que me he visto muchas veces y ha sido todas para construir, construir, construir. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo para intentar seguir construyendo. En el día de hoy, como bien decía Conzo, tenemos un convenio firmado para trabajar allí, Senegal. Sería ideal que ahora que nos ven, que piensen lo que estamos haciendo en Senegal, intentar crear una educación inclusiva para los niños y las niñas de este país africano, de una ciudad que se llama Luba, que está por el norte, que a lo mejor que si se abre un grifo sorprende de que salga tanta agua, de que en un aula hay 45 niños y niñas que quieren seguir aprendiendo. Y lo que es más importante, que es lo que se hace con el apoyo de Cartaya, que para el año 23, que ya esperemos que la pandemia se vaya, que si algún miembro, Pepa, Conzo, quiere ir o alguna persona voluntaria por el pueblo quiere ir para ver lo que se está allí haciendo, fenomenal. ¿Por qué? Porque mi mano temblorosa junto a la de Félix, coordinador del centro de Cartaya, junto a la tuya, Pepa, junto a la tuya, Conzo, estas manos unidas pueden crear convivencia y cohesión social tanto en Senegal como aquí. Y como tú bien has dicho, no vivimos en Cartaya, sino con tu apoyo, Pepa, con tu gran apoyo, Conzo, convivimos, que es lo fundamental. Muchísimas gracias. El convenio, además de reforzar las líneas de colaboración entre ambas entidades, persigue fomentar el intercambio de información, formación y experiencias para desarrollar proyectos conjuntos relacionados con la gestión de la diversidad cultural y la integración social.